Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado Arenas Movedizas. Está para la 1.4.7, funciona con 4G y simplemente se le copia en la carpeta de mods. Realmente el mod, el nombre original del mod es Quicksand. Dicho esto, vamos a ver el mod. Para empezar con el mod, esto lo veremos a continuación, tendremos que hacer dos crafteos muy 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 sencillitos que se hacen con arena, con tierra y con agua. Simplemente tenemos que colocar... no, el huevo de dragón no lo tocamos. Tendremos que colocar la arena arriba, bueno, sí, la arena, la tierra y después el agua abajo y conseguiremos Quicksand. Este es el primer crafteo y nos devolverá el cubo. El segundo crafteo simplemente lo haremos con arena y se hace de esta manera, arriba-abajo y conseguiremos Dry Quicksand. Para empezar con el mod, os voy a explicar las utilidades de estos dos nuevos materiales que nos añade este mod. El primero se llama Quicksand, que lo que nos permitirá es añadir arenas movedizas. Este bloque se comporta bastante parecido a la co-web, que es la tela de araña. Lo que pasa es que se comporta como bloque y... o bueno, se comporta como bloque de arena. Como estáis viendo, aún que cambia la textura, está un poco bugueado. Pero bueno, ya digo, se comporta como arena y como co-web. Esto tiene muchísimas utilidades, entre ellas más que nada trolear al prójimo. O también podéis trolear a un creeper, que será más gracioso aún, ya veréis. En mode 0. Uy, no. Ya se ha troleado el mismo. Como estáis viendo, no detectan que lo de abajo es un peligro y por lo tanto se lanzan a la piscina. Literalmente se lanzan a la piscina. ¿Qué es lo bueno de esto? Que... ya veréis. Oh, qué pena, eh. Oh, oh, no me mires así. Qué cabrón. Que te iba a salvar. Ahora te jodes. Y tú también. Ja, 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 ja. Oh, qué penita muriendo. Ay, ay. Ay, ay. En fin. Lo que nos permite este mod, como estáis comprobando, es poder hacer trampas. También podemos caer nosotros a la trampa y no os recomiendo caer. Entonces, realmente, ya digo, sirve para poder trolear o para poder hacer trampas para que no nos puedan atacar creepers o zombies o lo que queráis. Después de mi tremenda ida de olla, vamos a continuar el mod con esto, que se llama Dry Quicksand. Esto es lo que nos permitirá, aparte de que se parece bastante a la sand normal, como estáis viendo, esto es sand normal y esto es Dry Quicksand, ¿vale? Lo que nos permitirá esto es hundirnos, pero como estáis viendo, directamente. Es decir, tened mucho cuidado porque os mata directamente. La Quicksand, a diferencia, lo que hace es poco a poco. En este caso lo he evitado porque hay un bloque debajo. Y vamos a intentar romperlo. No voy a poder. Todos son trampas mortales, así que tened cuidado. Aparte de que la Dry Quicksand se puede encontrar por desiertos, así que tened muchísimo cuidado porque, ya digo, se parecen las texturas bastante y es muy peligrosa como acabáis de comprobar. O sea, vais caminando tranquilamente y ¡boom! os caéis. Entonces no tiene gracia, ¿veis? No sé. En fin, chicos, un mod muy interesante que podéis usar. La verdad es bastante compatible ya que solo añade dos bloques y, bueno, funciona allí. También explica cómo instalarlo en servidores por si os interesa. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya gustado este mod. La verdad a mí me ha encantado. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!